Y bueno, ya damos la bienvenida en BM Online a Walter Daniel Biedermann-Montaner, destacado empresario paraguayo con estudios en Administración de Negocios y Finanzas en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ex embajador en Colombia en 2009 y en 2013. Uno de los promotores de A Todo Pulmón, Paraguay Respira. Trabaja hace años en empresas relacionadas a la publicidad. De hecho, fue director financiero de Biedermann Publicidad, publicitaria que tiene más de 60 años de antigüedad, pionera en el Paraguay. Fue director de comunicaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza, llevando a cabo varias exitosas campañas para detener la deforestación y luego para la reforestación del bosque atlántico del Alto Paraná. Promotor de la defensa de los indígenas en el Chaco paraguayo y ha coordinado varias causas para el bien público. Ha trabajado y asesorado también en varias campañas electorales, tanto municipales como presidenciales, resultando estas con éxitos electorales. Estudioso de la fauna, la flora y de la población del Chaco. Hijo, como había adelantado, del pionero de la publicidad en el Paraguay, de don Enrique Biedermann y de Chiquitunga Biedermann, que tuve el gusto de conocerla. Ambos realmente tuve el privilegio de conocerla. Ambas personas extraordinarias. Un hombre realizado, no profesional y no personal, casado con hijos, nietos y con mucho que seguir dando al país desde el ámbito que quiera. Y se puede dar ese gusto. Porque lo que hace, lo hace y lo hace bien. Un gusto recibirte, Walter, aquí en BM Online. Y bueno, un intelectual de tus quilates, tiene mucho que aportar a la audiencia. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias al equipo acá de trabajo. Y a la audiencia que esté. Estoy con muchas ganas de venir para esta entrevista. Me agradezco muchísimo la invitación. Gracias a vos. Bueno, qué compromiso y honor realmente ser. Partamos luego desde tu apellido. Ser hijo de nada más y nada menos que don Enrique Biedermann y de Chiquitunga, ¿verdad? Pesa eso a la hora de abrirse camino en una sociedad como la nuestra. Por supuesto. O sea, mi papá vino a Alemania a los nueve años. No hablaba español, por supuesto. Empezó de cero. Empezó trabajando en una fábrica de cepillo a los once años. Su compañero de trabajo era Luis Alberto del Paraná. Y bueno, fue un luchador incansable. Mi papá puso la empresa de publicidad, digamos, siendo nada. Él contaba en sus memorias que fue un gran logro para él. Él fue locutor mucho tiempo en Radio Stentor. Y después de eso armó su propia empresita. Cuando decimos empresa, era él. Y su gran logro fue el haber conseguido un crédito en la tribuna con el señor Cher. Que le haya dado un crédito para que él pueda... Porque cuando esos diarios, el interés no era la publicidad, sino su ganancia era la venta del diario. Bueno, un luchador. Un luchador que se casó con mi mamá. Tenía 16 años mi mamá cuando se casó. Una niña. Y bueno, eso permitió que nosotros tengamos una vida privilegiada, con mucha lucha de mis padres. Y una familia numerosa, hermosa y unida. Una familia numerosa. Entramos en el Colegio San José y siempre me dieron la mejor educación. Entonces, creo que el legado de mi papá y mi mamá es obligación nuestra de poder hacer algo por nuestra gente de la sociedad, ¿verdad? Por hacer un mundo mejor. Maravilloso. Qué orgulloso se sentiría. Sí. Ya en vida les dieron los gustos a sus padres. Bueno, vamos a hablar un poquito de los indígenas, porque sé que cuál es tu actividad actual con relación a los indígenas del Chaco paraguayo y por qué solamente el Chaco, habiendo también indígenas en la región oriental. Hoy vi que escribiste un libro en coautoría y realmente es un sector muy abandonado el de los indígenas. Bueno, mi padre intelectual del tema indígena, mi mentor, el padre José Sanardini, un verdadero apóstol de los indígenas, un italiano que vino acá a Paraguay teniendo oportunidades enormes. Como Salesiana lo leí. Sí. Entonces, no, es que nosotros escribimos tres libros. Este ya es el tercer libro, o sea, actualizaciones. El primero fue de mil ejemplares, se vendió todo el de dos mil quinientos ejemplares, el segundo, y ahora estamos vendiendo el tercero, actualizando siempre. No, mi idea con el tema indígena era que el tema indígena era como invisibles. Los indígenas eran como invisibles, eran indígenas y además pobres, pobres y además indígenas. Sí, sí. Y mi trabajo fundamental fue hacerles visibles. Darles visibilidad. Darles visibilidad. Y primero que había un gran desconocimiento sobre el tema indígena, solamente los expertos conocían. Qué importante lo que hiciste, ¿eh? No, hicimos con Sanardini y con mucha otra gente, ¿verdad? Sí. Pero Sanardini tuvo la generosidad de abrirse y mostrarme a mí, nosotros compañeros del Chaco, con Sanardini lo encontramos varias veces ahí, y ahí fue entrando en el tema indígena. Sí. Pero lo que yo veía era que el indígena era despreciado, básicamente, no se los conocían, no, no, era, se los tenía siempre. Primero lo que es la confusión que hay en Paraguay, que creen que todos los indígenas que hay son guaraní. Y realmente no. Y absolutamente son veinte, veinte. Etnias. Veinte, claro, veinte parcialidades, de los cuales seis son guaraní, el resto son totalmente diferentes, y entre ellos las diferencias, entre los propios guaraníes, las diferencias son entre un chino y un alemán, o sea, completamente diferentes. Bueno, y mi idea fue hacerles visibles. Entonces trabajé muchísimo con ellos, sobre todo con los ayoreos, que antes les decía Moro. Bueno, trabajamos y más que nada era tratar de hacer que sean conocidos, y hoy creo que ya son conocidos. Hoy ya tienen mucho, mucho problema todavía, ¿verdad? Muchísimo problema, pero antes eran directamente... Invisibles. No existían. Invisibles. No existían, y bueno, nuestros tres libros... Ah, lo que quería decir era que los libros que habían antes eran libros escritos por antropólogos muy buenos, pero solamente sobre una parcialidad, y con términos difíciles. Nosotros lo que hicimos con San Ardini, reunir en un mismo libro las veinte parcialidades de los veinte pueblos indígenas del Paraguay, y en un lenguaje fácil, que pueda leer cualquiera sin... Claro, que pueda entenderlo. Claro, sin perder rigurosidad, pero también tenemos que decir que gracias a lo que escribieron antes, nosotros tuvimos mucho material para poder hacer, o sea, nosotros muchos viajes de campo no tuvimos que hacer gracias a que teníamos información que hicieron los antropólogos anteriores. Claro, claro. En la práctica, por ejemplo, el INDI, que es la institución que debería protegerlos y tutelarlos, se ve, pero no se siente. Es una institución como invisible también. Y es el Paraguay que tenemos. Es parte del Paraguay que tenemos. Las instituciones acá lastimosamente no funcionan. Acá se crean leyes, se crean organismos, se les da presupuesto. En muchos casos esos presupuestos son robados. La historia del INDI es una historia triste, una historia de robo, de espojo a la gente más desposeída. El INDI, en el gobierno del 2008 al 2013, se le aumentó mucho el presupuesto. Pero, ¿qué pasa? En toda la historia del INDI sale que compraron muchísimas propiedades a unos precios de locos y en lugares donde no tenían que comprar. El INDI es algo más del Paraguay que no queremos. El INDI, yo creo que el tema indígena es un tema solucionable. Sí, y hay que replantearse también esa institución. Hay que replantearse. Hay que replantearse esa institución como muchas otras. Y los pobres se manifiestan en las veredas, están en las veredas cercanas, adyacentes al INDI. También cierran rutas y todo eso. Tratan de hacerse sentir también. Y me parece bien. De hecho, son los originarios de estas tierras. Claro. Ahí nomás, Alicia, tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? En el sentido de que no hay nadie que le represente a todos los indígenas. Ellos son muy diferentes entre unos y otros. Es lo mismo que diga todos los blancos somos representados. No, está el Partido Colorado, está el Partido Liberal, está el de izquierda, está el de derecha. Las diferencias son marcadas. Las diferencias son muy marcadas entre ellos, ¿verdad? Y es normal que sea así. Y está bien que sea así. La diversidad es sinónimo de... Es enriquecedora. Claro, enriquecedora. Entonces, el tema indígena es un tema, digamos, que el Estado tiene que funcionar. Sí. Tiene que darle las tierras a los que necesitan tierras. Sí. Y tiene que darle, igual que a cualquier paraguayo, a vos o a mí, acceso a salud, acceso a educación, acceso a camino. Los indígenas no necesitan más nada que eso. Todo lo demás que hagamos estaría mal. Porque si no, le vamos a convertir en unos mendicantes permanentes. Claro. No, ellos tienen derecho a hacer su vida, en su forma de cultura. Claro, y en una forma digna. Ser respetados y tener sus tierras y poder llevar una vida digna conforme a su identidad cultural. Claro, fíjate vos que tenemos en el Paraguay, según el último censo nuestro, digamos, más o menos 130.000 indígenas. Sobre 7 millones de habitantes no es nada. No es nada. Y la solución de los problemas de tierra no es nada. Es el mismo problema que tienen los campesinos. Hay voluntad. Falta voluntad política nomás para hacer... Falta política y falta de honestidad. Claro, claro. De mucha gente que estuvo en el Indy y se dedicaron a robarle. A robarle. Imagínate lo malo que tenés que ser para robarle a los más desposeídos. A los más desposeídos, ¿cierto? Porque además Paraguay puede aprovechar muchísimo a los indígenas. Los conocimientos que ellos tienen... De farmacopea. Totalmente. Es impresionante. Hay países como Costa Rica que, por ejemplo, llegan a acuerdos con laboratorios internacionales gigantes donde los indígenas les transfieren ciertos conocimientos y se fabrican esos fármacos y llegan al mercado esos fármacos y un porcentaje es para ellos. La misma cosa que sé yo. En Miami, vos que estuviste y conocés Estados Unidos, uno de los ingresos más grandes que tiene la Universidad de la Florida es por Gatorade, porque se desarrolló en la universidad. Claro, claro. Todo ese tipo de cosas se puede hacer. Después los indígenas pueden cuidar nuestros... Son los que, gracias a ellos, hoy tenemos soja, tenemos explotación... Porque ellos mantuvieron la tierra. Y se puede fomentar haciendo como una reserva, fomentar una zona turística. También, también. Para visitarlo con el respeto que se debe, su forma de vida, que hacen, que todo eso. Hay tanto para hacer. Muchísimo. ¿Qué conclusión, mis recomendaciones, pudiste sacar de años de estudio de la fauna, la flora y de la población del Chaco? No, fauna y flora Paraguay es un país bendecido. Paraguay es un país increíblemente bendecido. Tenemos una naturaleza increíble. Tenemos 406 mil kilómetros cuadrados de un territorio fértil, de un territorio donde tenemos diferentes tipos de territorio con una fauna y flora impresionante. Tenemos los árboles más lindos del mundo. Tenemos un árbol del Chaco, el Carandá, el Prosopis Kunzei, que es una de las maderas más duras del mundo. Y en materia de fauna tenemos todo. Tenemos el felino más, el tercer felino más importante del mundo, que es el jaguar, el jaguareté. El jaguar. Que su nombre, después si quieres te explico de dónde viene, que es impresionante. Tenemos a los indígenas, digamos, que tienen una cultura impresionante, ancestral, impresionante, que tienen una sabiduría formidable. Y nada, el Paraguay es un país que es un país para amarlo. La gente es buena. Hay de todo lo que tenemos que limpiar la corrupción. Limpiar al Paraguayo de la corrupción y vamos a progresar. Claro. Lo que tenemos que ver nomás del Paraguay es que hay un Paraguay que nos une a todos. Todos queremos ser mejores. Nos demostraron estos jóvenes que... En el Odezúr. En el Odezúr nos demostraron que el Paraguay es posible. Cuando quiere. Cuando quiere. Y lo que pasa es que hay un momento, digamos, en el que el Paraguay se crean diferencias absurdas para distraernos, digamos. Diferencias entre izquierda y derecha. Elementos distractores. Claro, distractores como la izquierda y derecha o ahora el tema de la reforma educativa o no. Si vos estás con la reforma educativa, vos sos lesbiano, vos sos, ¿cómo se llama? Comunista. Sos puto. Apoyado por Zoro. Unos disparates de aquí a Japón. Mientras que no tienen nada que ver. En vez de hablar técnicamente, nos dedicamos a destruir el argumento del otro. La misma cosa te digo ocurre entre izquierda y derecha. ¿Qué izquierda y derecha? Nada. Acá necesitamos un país que funcione. Hay que trabajar por proyectos país y punto. Claro, un país que funcione. Sin importar el color. Donde el país tiene que ser pragmático. Si hay medidas que son de izquierda, pero que benefician al resto, adelante. Si hay medidas que son de derecha y benefician, adelante. Ya no hay más países de izquierda o de derecha. Así mismo, así mismo. Walter, encima, ¿qué te pareces a John F. Kennedy? Yo ya te quiero postular como presidente. No, no, para nada. No es mi mundo. No es mi mundo para nada. Pero te tenés muy claro y tenés un gran conocimiento, una idoneidad impresionante. Bueno, hablemos del bosque atlántico que le pertenece al Paraguay y está disminuyendo a un ritmo vertiginoso. La flora está sufriendo estragos de una manera increíble. Vos estuviste trabajando, pero por la parte del Paraná lo que estuviste trabajando. No, el bosque atlántico es un todo. Viene desde Río de Janeiro y es un todo que ocupa casi gran parte de la región oriental. Sí, sí. Bueno, eso fue ya hace un tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que teníamos en ese momento un índice de deforestación, algo así como 117 mil hectáreas al año. Era una locura. Pero muchísimo. Éramos el segundo país en deforestación del año. El bosque atlántico en Paraguay tenía más o menos 13 millones de hectáreas. Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y ahí iniciamos unas grandes campañas, digamos, para parar eso. Esa campaña incluía, digamos, mucho de comunicación, donde estuvieron Chilaver, Luis Saram, no sé, todo lo diciendo paren, paren, paren. Y por otro lado nosotros trabajamos también a nivel gubernamental, digamos, para parar. Pero para que nos escuchen los políticos teníamos que tener la parte de prensa. Claro, el apoyo. Y eso se logró parar, Alicia. Se paró de 17 mil hectáreas, perdón, de 117 mil hectáreas se bajó a 4 mil al año. Que es mucho, pero no es tanto. Y el último informe de Linfona, donde está esta chica que es brillante, como se llama, Cristina Goraleski. Sí, sí, sí. Ya salió que lo del bosque atlántico hoy en día está bastante bien. ¿En qué es lo que está mal? O sea, en todas las cosas que están esperando son por nuevos pueblos que se crean, nuevos cultivos, pero de los minifundiarios de 20 a 30 hectáreas. O sea, no está tan mal ya. Ahora la preocupación es el Chaco. El Chaco. El Chaco es la preocupación, pero también hay que entender que el Chaco, toda la gente que producía en la región oriental se fue a un al Chaco. Y se piensa cultivar soja. Se piensa cultivar, pero que se pueda frenar ese desastre, pueda causar un desastre con temas fertilizantes. Depende de cómo se esté haciendo. Si se hacen las cosas bien, no habría problema. El Chaco son 26 millones de hectáreas, donde hay posibilidades para todo, ¿verdad? El Chaco va a terminar siendo, yo, mi pronóstico es que el 40% va a ser para parte productiva y el otro 60% va a quedar como reserva. Como reserva. Que está bien. Sí. Está bien. O sea, y yo le veo hoy que los productores están mucho más concientizados. O sea, todos los que están produciendo en el Chaco, el 90% o 95% tienen sus planes de manejo. Y es una cultura distinta luego. Una cultura de gente más organizada, más previsora. Bueno, ya son muchos de Asunción, ya no son menonitas, no más. Ya hay de todo. Aquí uno mezcla. Claro, pero ya hoy en día los nietos, los hijos de los anteriores, ya tienen una cultura, digamos, ya todos ya están con desarrollo sostenible. Así mismo. Acá la idea es, en el Chaco, por ejemplo, el que compra una propiedad de mil hectáreas, 500 tiene que dejar de reserva y el otro 500 usa para parte productiva. Claro. Lo ideal sería que esos 500 sean unidos uno a otro. El que dejó 500 acá, el otro de al lado dejó 500 que esté unido. Entonces sea un corredor biológico. Con eso el daño sería menor. Con eso el daño sería menor. Y por otro lado, digamos, el crecimiento que va a tener el Chaco en lo económico va a ayudar al resto. Por supuesto. Me va a ayudar. Hablemos de Itaipú. Una causa nacional que parece que el gobierno Marito se está olvidando que es una causa nacional. La renegociación. A mí me preocupa sobremanera porque los brasileros ya están organizados, ya tienen su grupo de negociadores y que son todos salidos de Itamaraty. Y son especialistas en sus áreas y nosotros no sabemos ni quiénes son los que van a representarnos ni en qué condiciones. O sea, no tenemos nada. Bueno, mira, ahí Alicia, yo tengo mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que tenemos que dejar de hablar de la negociación con Brasil y tenemos que usar nuestro 50%. Nosotros tenemos que ser atractivos para el mundo, no solamente para las criptomonedas, sino que ser atractivos y llamar al mundo entero que vengan a poner sus empresas aquí en Paraguay. ¿Y cómo hacemos eso? Y llamar. Nosotros tenemos el derecho de usar el 50%. Nosotros lo que siempre discutimos con el Brasil es el precio de lo que sobra y que se le venda a ella. Del excedente que le vendemos a ellos. Claro, entonces que no haya más excedente. Y que ellos le triplican a su población para... Claro, que no haya más excedente. Nosotros tenemos, pero te voy a explicar un problema más grave que tenemos. Sí. Nosotros ese 50% lo que tenemos que hacer es llamar al mundo a que vengan las empresas a instalarse acá una energía que nosotros estamos vendiendo a 20 para venderle a 50 a ellos y sigue siendo barato. Entonces venga, ¿y quiénes van a venir? Empresas brasileras. Son los que más van a venir a aprovechar eso. Claro, porque les queda al lado. Entonces, la misma cosa con Yacereta. El problema que yo veo, Alicia, es lo siguiente, que nosotros en los próximos 10 años nos quedamos sin energía. O sea, vamos a utilizar nuestro 50% de Itaipú, nuestro 50% de Yacereta, nuestro 100% de Acaray. Si nosotros hoy no empezamos a tomar medidas de qué es lo que vamos a tener de fuente de energía en los próximos años, nosotros para el 35% más o menos estamos ya sin energía. Entonces tenemos que ver... Y teniendo la mayor hidroeléctrica del mundo. Y claro, pero vamos a usar todo. Porque se está usando... Claro, se está usando. Al nivel que se está usando vamos a quedarnos sin energía. Y hacer una hidroeléctrica, por ejemplo, se puede hacer en los ríos, digamos, los ríos allá arriba, el río Paraguay, por ejemplo, se pueden hacer más hidroeléctricas chiquitas, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo entre que se consiga el financiamiento, entre que se aprueben que se va a llevar 10 años. O sea, que si nosotros hoy... No nos organizamos. No nos organizamos. Bueno, el plan de la ANDE creo es tener dos hidroeléctricas más en... ¿cómo se llama? En el río Paraguay. Después tener también energía solar en algunos lugares del Chaco. Y buscar también gas y petróleo. No nos queda otra. O si no, nos quedamos sin energía. En los próximos... Ay, ¿cómo concienciar y cómo... ¿qué hacer para concienciar? Y estoy hablando con la gente. Yo no soy nadie, ¿verdad? Pero estoy hablando con la gente y le veo a los de la ANDE, que suelo hablar siempre con el ingeniero Guillermo Crouch, que no sé si lo conocen. Sí, 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 lo conozco. Bueno, un tipo muy sensato, ¿verdad? Muy formado. Y estamos hablando, digamos, justamente de ese tema. O sea, no discutamos solamente esta negociación de ITA y PUV, me parece un distractivo. Ya, ya, hay más y dos cosas. Claro, claro. Si nos miremos al futuro. Claro, y usemos, sencillamente usemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, señores del mundo empresarial, vengan a Paraguay, nosotros les ofrecemos una energía. ¿Cómo se llama? Una energía que es la más limpia de todas, le ofrecemos. Porque nosotros tenemos, entre ITA y PUV, ya se le talla a Carabin, más o menos 7000 megawatts para usar. Y estamos usando ya 4600 más o menos estamos usando. O sea, no nos sobra mucho. Sí, sí, sí. Y, digamos, les vengan las empresas y que ellos hagan, que vengan acá. Y está seguro que las empresas que más van a venir de la Argentina y de Brasil, porque van a venir de lejos, van a venir a instalarse acá. Y ahí usamos todas nuestras energías y no le vamos a estar mendigando a los brasileños, pagame más. Claro, claro. Por ahí yo creo que va. Yo creo que va por ahí. Por ahí va la mano. Realmente. Y deberías difundir mucho más lo que estás diciendo, porque eso le va a abrir un poco la mente a mucha gente que parece que la tiene muy cerrada. Bueno, vos también fuiste uno de los promotores de A Todo Fulmón Paraguay Respira. ¿En qué vos hiciste esta iniciativa y cuántos años ya lleva? A la pucha. Fue en el 2009. Eso fue con Humberto. Humberto Rubín, que es mi mentor en todas las cosas. Con Humberto. Entonces no fue Don Humberto. Bueno, tipo tan querido. Bueno, Humberto, él iba diciendo que... Siempre hablábamos el tema de deforestación y él iba diciendo que aunque cada paraguayo plante un árbol, vamos a tener seis millones de árboles. Y así fuimos hablando hasta que en un momento dado dijimos, pues tiene que ser más. Y entonces ahí dijimos catorce millones de árboles para que sea para ZP14, que era su rurra. Y de ahí yo le organicé la parte, digamos, de... Y él se encargaba de la parte comunicacional y de WWF apoyamos. Y ahí lanzamos en el 2009 en el Teatro Municipal. Lanzamos a todo pulmón para hoy respiran. En Vierma en publicidad nos hicieron el logo. Nos hizo Hugo Salerno, nos hizo el logo espectacular, que es un pulmón, digamos. Sí. Y ahí lanzamos y fue impresionante. Lanzamos ahí y después la primera plantación masiva hicimos en el Ñugasú. En Ñugasú. Recuerdo los plantines. ¿Cuál era la idea, digamos, de a todo pulmón? La idea original, ahora ya se fueron ya lejísimos, ¿verdad? Era concienciar a la gente sobre el tema de las plantaciones y concienciar a la gente, yo sigo diciendo concienciar a la gente, para que cuiden su árbol, cuiden cosas. Entonces hicimos una parte, era para plantar en parques, plazas, veredas. Pero realmente nuestro principal tema era plantar en el bosque atlántico. ¿Por qué plantar en el bosque atlántico? Porque queríamos crear los corredores biológicos. ¿Qué serían los corredores biológicos? En el bosque atlántico sobran como un millón de hectáreas, pero separados. Y así no sirven para generar tanto aire, tanto oxígeno como lo hay en conjunto. Claro, ¿no? Y las especies animales y vegetales se cruzan todos entre ellos. Entonces creando los corredores biológicos, este bosque con este otro, otro, no sé si ven por... Ah, no, estoy en televisión. Claro, acá está tu camarada. Es posible, yo estaba hablando con si fuera en radio. Bueno, y entonces es unir este bosque con este bosque con un corredor biológico. Entonces el yaboreté puede irse de acá a acá, se cruza allá. Claro, claro. Esa era la idea, ¿verdad? Y ni siquiera era plantar, era concientizar nomás. Porque si vos, del bosque atlántico, dejas de tocar, empiezan a crecer todos los árboles. ¿Por qué? Porque hay un banco de semillas milenario de todas esas floras. Claro, claro. También tuviste una gestión diplomática en Colombia. Bueno, hiciste muchísimas cosas. No vamos a poder abarcar toda tu trayectoria porque es larguísima y muy interesante. Creo que un programa no va a bastar para eso. Tu gestión diplomática en Colombia. ¿Y qué logros consideras tuviste en esa gestión de Colombia? Bueno, en Colombia, primero, los logros que tuve fue gracias al gobierno de Colombia y la gente de Colombia. Ellos me reayudaron. Sí. Yo tuve la ventaja de cuando estudiamos en Estados Unidos con mi señora Consoledad. Nos hicimos amigos de todo lo que fue la clase política importante de Colombia. Y esa clase política me tocó a mí cuando yo fui embajador. Entonces tenía las puertas abiertas. Maravilloso. El vicepresidente fue mi compañero. O sea, tuvimos ahí una... Entonces ellos me abrieron las puertas. Esas casualidades que te ayudan. Claro. Entonces tuvimos ahí las puertas abiertas. Y aparte el colombiano le quiere al paraguayo. Claro, acuérdate. Históricamente le han ayudado muchísimo. Colombia siempre se portó con nosotros. Y te cuento un caso. Era el Mundial de Sudáfrica. Sí. Y en la casa del vicepresidente y en la vicepresidencia que está al lado, estábamos mirando el partido Paraguay-Japón. Japón para Colombia es muy importante. Paraguay es nada para Colombia. Sin embargo, toda la vicepresidencia estaba hinchando por Paraguay. Para que te des cuenta. Claro, los colombianos lo quieren mucho. Bueno, gracias a eso pudimos subir las exportaciones. Cuando yo me fui, nosotros exportábamos 8 millones de dólares al año. Y eso subimos en los siguientes años a 100 millones. A la pucha. Y dejé, cuando yo dejé, dejé un superávit entre lo que ellos nos exportaban y lo que nosotros exportábamos es más o menos 260 millones de dólares a favor nuestro. Por otro lado, tuvimos como 20 cooperaciones gigantes de ellos que nos hicieron. O sea, fue una experiencia muy linda. Lo único que me trancaba era acá el Paraguay. Yo era amigo de los dos presidentes que me tocaron, todos los ministros, todos los viceministros, con ellos maravillosamente, pero abajo está la máquina de impedir. Ah, por eso que renunciaste. No, yo renuncié porque estaba podrido del ambiente, del ambiente, como se llama, público. Ellos tienen otro chip. Tienen otro chip mental. La proactividad no existe ahí. No, no, no. Insufrible era. Insufrible era porque te digo, yo hablaba a mí de repente un ministro. Vamos a poner el ministro Borda. Gran ministro. Me pedía algo. O me pedía algo el ministro de Industria, o me pedía algo. Yo conseguía ese algo. Y eso para que después funcione abajo en ese ministerio que me pidió, estaba muerto. Y a veces se quedaban uno para ahí. Uno para ahí. Qué bárbaro. Bueno, hablemos de política. La política y el deber de involucrarse en política, de que los jóvenes se involucren en política. Totalmente. Es el país en el que vivimos y si queremos seguir viviendo acá, tenemos que hacer, tenemos que meternos a acá. Hacer uso de nuestro poder. Fíjate vos que aparentemente lo que los datos que estamos teniendo es que aproximadamente hay un 30% que no está afiliado. O sea, que nunca votó, que ahora va a estar, que no está afiliado, que no tiene nada. Los datos son increíbles. Los datos son los datos y la necesidad que tenemos de que los jóvenes voten, que elijan, que voten por quien quieran. Pero que voten. Pero que voten. La gente tiene que meterse en la política porque la política se mete con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La clase política corrupta, no la clase política decente, te demuestra que la política es sucia, es asquerosa, es horrible, de manera que vos no te quieras meter. Y esa es la idea. La idea es que vos no te quieras meter, digamos, para ellos. Que sigan ellos. Tranquilamente. Por sécula, sécula. Encima es asqueroso porque, vamos a suponer, vos decís, me quiero meter en la política y formar tu partido político, yo empezás a trabajar. O si no, ya te dicen, ¿qué peso vas a tener si no perteneces a tal partido o a tal otro? Claro, pero te voy a contar algo súper injusto. Vamos a suponer que vos mañana agarras y decís, armamos mi partido político y empiezas a trabajar. Vos si te veis a San Lorenzo, a Encarnación, todo tenés que pagar tu bolsillo. Sin embargo, todo otro. Están pagados por nosotros, que son funcionarios públicos y se dedican a trabajar. Entonces, es más injusto. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves actualmente la oferta política para los que tenemos que elegir en el 2023? Espectacular. Yo veo que por fin tenemos un... Que entramos a un restaurante donde tenemos un menú variado. Ah, sí. Le tenés adentro del Partido Colorado. Los que son colorados tienen buena gente, digamos, los que están ahí. Sí, sí. Son candidatos mucho más potables de lo que antes nos presentaban. Puedes tener en contra, a favor, qué sé yo, pero bueno. Se está manejando todo dentro de un marco democrático, a no ser esa tampería que hay de usar a los funcionarios públicos. Y por otro lado está la concertación. Por fuera de la concertación está Euclides, está Payo. O sea, tenemos un menú para elegir. Varia, por primera vez en la historia de Paraguay. Y veo también que se están presentando muchos candidatos a los cargos parlamentarios que son de nivel. Sí. Entonces no son maestros bárbaros que tenemos ahora. No, impresentables. Impresentables. Sí. Pero que tienen sus... Más o menos los tipos tienen 2.000 cargos públicos que son sus públicos cautivos. Y cada uno tiene 2.000 multiplicados por su familia y ya tienen para entrar otra vez. Bueno, contra eso tenemos que luchar. Claro, hay que luchar y cambiar el chip del paraguayo, como bien dijiste. Exactamente. Y tu esposa se postula también. Ella, Soledad Villagra, que es mi señora, digamos, ella es muy, muy formada. Sí, después la vamos a tener como invitada. Claro, y ella entró ahora en la alianza Encuentro Nacional, ¿cómo se llama? Están ahí con Encuentro Nacional, hagamos, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Y con Soledad Núñez, entró ella para cargo parlamentario por el Encuentro Nacional, digamos. Y todos están dentro de la concertación. Claro, le estás apoyando en toda esa... No tanto, no me meto tanto ahora, le apoyo, por supuesto, pero no me estoy metiendo tanto porque creo que es tiempo de otra cosa. Ahora yo creo que es tiempo de que entre los colorados y liberal en sus internas se arreglen entre ellos primero. Claro, claro. Y después ver qué pasa con las internas de la concertación. Y después ver qué queda. Y que queda, pero de todas maneras es una propuesta muy interesante. Sí, con otra gente. Y ella tiene mucha capacidad. Ahí le tenemos también a Katia González. José Antonio Galeano, Pedro Mayor, no me quiero olvidar. Tenemos gente de nivel intelectual y de honestidad comprobada. Claro, si a mí me dijeran, bueno, vos, ¿cuál sería tu selección, digamos, de gente para que esté en el Congreso? Muchos de ellos están. Sí, totalmente. Como vos dijiste, hay un menú muy interesante que puedes sacar de todas partes un poquitito. Sí, sí, el hecho del voto ese ahora que puedes elegir el primero, eso cambia la historia. Es una lista sábana que nos imponían. Claro, que nos imponían, ¿te acordás? Así mismo. ¿Y cómo le conociste a tu señora? Le conocí, bueno, yo ya, ¿cuántos años tenía yo? Yo tenía 18 años, ella tenía 14, le vi en una kermés de la Teresa, era la kermés. Así fue, era antes de los encuentros, no había posibilidades. Sí, sí, no había notado posibilidades. Y le pregunté a la hermana de mi compañero, de mi compañero de colegio, Albert Vargas Peña, Enrique Vargas Peña. Sí, sí. Su hermana que falleció lastimosamente este año, Pachi, era, yo le pregunté, ¿vos le conocías a esta chica, tal cosa? Y dije, sí, es mi compañera, me dijo. Bueno, y le pregunté ahí, después algo así, quedamos como que en una fiesta, cuando eso eran los cumpleaños de 15. Sí, sí. Sobre la calle Kuyshek, era en la casa de Sabe, era. Y ahí fue la primera vez que estuve con ella, y bueno, y ahí ya iniciamos después de un tiempo el noviazgo. Comenzaron de muy jovencitos, ¿eh? Sí, yo tenía 21 años, y ella tenía 17 años. ¿Cuándo se casaron? Cuando nos casamos, ella acababa de terminar el colegio, yo ya trabajaba, ya estaba en la facultad, ya trabajaba, tenía 21 años, y bueno, y ahí iniciamos. Y sos una pareja sólida, que se complementan perfectamente, como yo digo siempre, es una pareja ideal. Suelen decir que no existen los ideales, pero en ustedes se ve, se ve una pareja con sólida. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo tu presencia, como te dije, se te ve un hombre realizado en lo profesional, en lo personal. Yo sé que vas a seguir dando muchísimo a este país que necesita de gente como vos, proactiva, y buena gente, buena gente, y con un humanismo impresionante. Desde ya, muchísimas gracias, y vamos a la música. Hasta a ver, ¿te gusta Phil Collins? Por supuesto, muchísimas gracias, muchísimas gracias.